José Manuel de la Torre se va de Chivas del Guadrajara, eso es un hecho. Ahora quien llega a ocupar su cargo es el pelado Matías Almeida, quien fuera un técnico reconocido en los últimos años en la Argentina por lograr dos ascensos, el más destacado con River Plate. De inmediato se ha puesto a entrenar. Las prácticas han sido a puerta cerrada, cero ingreso a los medios de comunicación, ni siquiera ha sido presentado por parte de la directiva. Y es que no hay presidente con Chivas del Guadrajara. Matías Almeida es hoy el nuevo estratega del Guadrajara, el número 25 en la era Jorge Vergara, Víctor Manuel González, Guadrajara, Jalisco, México. No!